Con su jazz psicodélico y mutante, la banda Tapatía Troker cumplirá dos décadas de existencia y lo celebrarán con una presentación especial para sus seguidores el próximo 9 de febrero de 2024 en el Conjunto Santander de Artes Escénicas. Luego de una aparición a través de los estudios de grabación este 2023, donde decidieron rendir homenaje al mariachi, al reconocido referente Javier Solís con el cover de Sombras Nada Más y el lanzamiento de la pieza Noir Mambo, llevarán su música nuevamente con entrelazamientos del jazz con el rock y hip hop. El recorrido artístico al estilo Troker también dejó uno de sus clásicos, Mosquita Muerta, en versión mariachi, y también tendrán el lanzamiento de la canción Fíjate que Suave, que estará disponible en las plataformas digitales a partir del 26 de enero del próximo año, que de igual manera es una fusión con el género regional mexicano. Durante 2023, Troker mantuvo un ritmo de presentaciones musicales constante, pues se presentaron en Sudamérica y en Estados Unidos, y retornarán a presentarse en festivales de música, pues está confirmado que para 2024 participarán en el Vive Latino. El concierto de Troker de este 9 de febrero de 2024 arranca a las 21 horas. En conjuntosantender.com podrás conseguir boletos. Para UDGTV, Canal 44, Eladio Quintero.